Tenemos una situación con algunos agentes municipales donde estamos en proceso de relevamiento de todo el plantel que conforma la familia municipal y justamente hay algunos compañeros que no han percibido los haberes el día viernes como casi la totalidad de los agentes. Es por eso que en un manto de incertidumbre empezaron a movilizarse, por supuesto poniéndonos en el lugar de cada uno con la preocupación de no contar con los haberes y el sustento del hogar de cada uno. Se empezaron a movilizar, pero le transmitimos inmediatamente la información precisa de que estamos tomando cartas en el asunto y firmando los contratos que han quedado pendientes en este proceso de una tarea maratónica de relevar el total del personal y que el viernes estarían percibiendo sus haberes. Claro, entonces digamos que el conflicto se dio principalmente por un tema administrativo. Sí, es una cuestión que lo podemos llamar así. La tarea de relevar cada uno de los puestos de trabajo la tomamos con mucha seriedad. Es por eso que tenemos incluso, primero pedimos reportes a cada uno de los secretarios que conforman el plantel, el gabinete municipal, y luego hacemos una diagramación de las tareas que corresponden a cada uno de los agentes. Y bueno, aquel que está prestando servicios efectivamente, que se tiene que quedar tranquilo porque los haberes los va a percibir y que por supuesto siga prestando las tareas en su lugar de trabajo que es donde se firman los contratos. Ese es el mensaje que le estamos transmitiendo a los compañeros como para que se queden tranquilos. Pero había muchos reclamos porque algunos querían ya pasar a planta, ¿no? Entonces eso ya se había coordinado previamente, ¿cómo están habiendo esas negociaciones? ¿Se cumplió con lo prometido en su momento? No, esa es una cuestión que nosotros no lo hemos trabajado. O sea, en el marco de promesas nosotros no hemos participado aún. Sería muy apresurado poder asegurarle ese tipo de cambio en situación de revista, ¿no es cierto? De hecho, estamos todavía, como comentaba, relevando las personas que prestan tareas efectivas. Así que esa discusión todavía no la hemos tenido, ni el reclamo ha llegado aquí. Tú hablas del tema efectivo. Entonces, aquellos que no están trabajando, también se está haciendo, digamos, un ordenamiento de todo ese tipo de sistema. A ver quiénes realmente están prestando los servicios. Y no, pero regresando al tema. Entonces, el tema, digamos, de la desesperación de la popular fue más un tema administrativo que de otra índole, ¿no? No es que se les va a despedir a las personas, no es que se les va a reducir. Para nada. Aquel que está prestando tareas efectivas en el municipio va a seguir percibiendo los haberes y estamos en proceso de completar la firma de los contratos que quedaron pendientes. Es una cuestión de tiempo, ¿no es cierto? Nos llegó fin de mes y todavía no habíamos terminado de realizar esa firma. Así que, en esta semana, hemos continuado con esas tareas y el día viernes estaríamos liquidando el total de aquellas personas que prestan servicios y no han percibido los haberes. Que no es una porción grande en la masa de asalariados que tiene el municipio, pero, por supuesto, nos ponemos en los zapatos de cada uno de los compañeros y entendemos la situación. Así que le queremos transmitir eso. Tranquilidad, sobre todo.